Les enviamos estos al ritmo de Redoba, mi primo, y dice... Y esto es la jerarquía del guapa como para... Las enviamos... ¡Oye! ¡Parequitos, parequitos! ¡Uno, chabón y paz! ¡Ale, Francisco! ¡Ale, Francisco! ¡Oye! 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 ¡Uf! ¡Oye! 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 Pero cuando se termina Acabas como aguitado Así son los desamores Siempre terminas llorando Y eso es La jerarquía del papá con mi primo Que las lloró Cuando comienza un amor Anda todo inclinado Pero cuando se termina Acabas como aguitado Así son los desamores Siempre terminas llorando Por eso quiero tomar No me importa lo que digan Quiero arrancarme del alemán La que destrozó mi vida Y no voy a descansar Hasta verla de rodillas Me duele Claro que me duele Porque ya perdí tu amor Porque ya perdí tu amor Me sufro Claro que sí sufro Haber perdido tu amor Haber perdido tu amor Me duele Claro que me duele Porque ya perdí tu amor Porque ya perdí tu amor Porque ya perdí tu amor Me sufro Claro que sí sufro Haber perdido tu amor Haber perdido tu amor Y no me duele tu amor Al fin que sí sufro Al fin que sí sufro Al fin que andamos igual No me importa lo que no me duele Claro que sí sufro Claro que sí sufro Haber perdido tu amor Haber perdido tu amor No me duele tu amor Cuando comies un amor Anda todo ilusionado Pero cuando se termina Acabas todo aguitado Así son los desamores Siempre terminas llorando Por eso quiero tomar No me importa lo que digan Quiero arrancarme de nada más La que destrozó mi vida Y no voy a descansar Hasta verla de rodillas Me duele Claro que me duele Porque ya perdí tu amor Porque ya perdí tu amor Me sufro Claro que sí sufro Haber perdido tu amor Haber perdido tu amor Me duele Claro que me duele Porque ya perdí tu amor Porque ya perdí tu amor Me sufro Claro que sí sufro Haber perdido tu amor Haber perdido tu amor Siga bailando mi primo, siga gozando Zapateándole bonito mi primo Y seguimos avanzando, un bien normal de la música, más de los temas, más de la jerarquía del guapango El as de oro en esta noche para todos ustedes Para que le siga bailando mi primo Sigan zapateando sabroso en esta noche, aquí es la misión El as de bailazo, venga ese primo El compañero le traigo una mala, se robaron la zurra, pardón La buscamos por todo el camino, pero no hemos podido encontrarla Por tu compadrito no me diga más, pobre mi burrita se la comerá Por tu compadrito no me diga más, pobre mi burrita se la comerá ¡Ale, potrío! Dice que los que la llevaban, la llevaban en una carreta Al compadrito no me diga más, pobre mi burrita se la comerá Por tu compadrito no me diga más, pobre mi burrita se la comerá Y sumase, sumase, sumase compadrito Nomás,編 Alsó, gagnerşeño, alину, mientras mu exterminan Al compadrito no me diga más, pobre mi burrita se la comerá Que el burrita se la comerá Y sumase, 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 sumase compad wishing Dice que los que la llevaban, la llevaban en otra carreta Ay compadre yo creo que a su burra, se la manda a volver con ese carro Por Dios compadito no me diga más, pobre ni burrita se la comerán Por Dios compadito no me diga más, pobre ni burrita se la comerán Siga bailando, siga gozando mi primo, siga zapateándole bonito A la manera de sus amigos, la jerarquía de guapaguelas de oro mi primo Esperando que se sienta a su completo grado la música de sus amigos en la de oro Se las presentamos con todo gusto y se te la dejaron Me quedó chiquito el saco y lo vine a devolver Pero el chastre por mar de grado no lo quiso componer Me volví a poner el saco y hasta el baile fui a parar Y nomás abrí la puerta y empezaron a gritar Es en el saco, en el saco chiquito Le robaron la tela, ya se fue el diputito Es en el saco, en el saco cortito Le robaron la tela, ya se fue el diputito Me invitaron a un muchacho y nos fuimos a bailar Como el saco me apretaba, no la pude yo abrazar Ella me iba a dar un beso y no me lo pudo dar Porque en eso los muchachos empezaron a quitar Es en el saco, en el saco chiquito Le robaron la tela, ya se fue el diputito Es en el saco, en el saco cortito Le robaron la tela, ya se fue el diputito Me invitaron a un muchacho y nos fuimos a bailar Como el saco me apretaba, no la pude yo abrazar Ella me iba a dar un beso y no me lo pudo dar Porque en eso los muchachos empezaron a gritar Es en el saco, en el saco chiquito Le robaron la tela, ya se fue el diputito Es en el saco, en el saco cortito Le robaron la tela, ya se fue el diputito ¡Oh! 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 Ok, tenemos por aquí unos saluditos Dice, por favor, saludos a la gente de Jaumave, del Ejido, Matías García Se los enviamos con todo gusto ¡Suéltela, mi güero! Los olas ¡Oh! Y eso es La jerarquía del guapa, con mi primo ¡El az, el az! ¡Y José Lá! 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 ¡Y José Lá!